Bueno, últimamente estamos observando en nuestro entorno un boom en cuanto a vehículos eléctricos ligeros, como son las bicicletas eléctricas, patinetes, estamos viendo que cada vez hay una mayor incorporación dentro de la sociedad. Y eso que venimos atrás con temas de vehículo eléctrico, que no ha acabado de explotar tan fuerte como se pensaba, y ya empezó a explotar justo en este ámbito urbano. Y entonces, bueno, pues están apareciendo nuevas oportunidades en todo esto, tanto a nivel tecnológico como de modelos de negocio. Entonces, estos nuevos modelos de negocio, estas nuevas tecnologías, lo que van a requerir es nuevos tipos de ingenieros ya orientados a estos temas de electromovilidad, que dan para muchos tipos de ingeniería. Estamos hablando de electrónica, de almacenamiento, pero también informática, organización, estructuración a nivel de empresas, y un cambio de modelo y de chip. Entonces, estamos viendo que van a aparecer multitud de oportunidades en todo esto de la electromovilidad, que es lo que va a venir en los próximos años. Bueno, por mi experiencia personal, yo vengo desde el año 2000 desarrollando temáticas de electromovilidad. Los primeros vehículos en el siglo XX, a finales del siglo XX, eran vehículos diseñados con baterías de plomo. Tenían una autonomía muy limitada, apenas llegaban a 50 kilómetros de autonomía. Justo en esa época, en el 2000, empezaron a aparecer los primeros móviles y los primeros portátiles con baterías de litio. Y eran desarrollos portátiles, pequeñas baterías, que han ido madurando. Y que, después del año 2000, se han ido desarrollando nuevas baterías de potencia, que han ido abordando nuevas aplicaciones de, como es la tracción eléctrica. Y a partir del 2010 es cuando se han empezado los desarrollos de vehículos eléctricos con esta tecnología litio, que ha permitido aumentar la autonomía de esos 45 iniciales con plomo. Actualmente, pues andaremos sobre los 300 kilómetros de autonomía. Ha habido un gran salto en esa temática. Entonces, eso aunado con otros desarrollos como Internet, como la telefonía móvil, está dando lugar ahora un boom de, bueno, desarrollos como de negocios, como el alquiler y préstamo de vehículos eléctricos, como bicicletas, patinetes, incluso compartir vehículos en ciudad. A nivel de, incluso hay alguna experiencia en Madrid, que un particular se compra un coche eléctrico, se desplaza a su lugar de trabajo y en el horario de 8 a 6, que está trabajando, deja su vehículo a disposición de una empresa que se lo va alquilando, a condición de que a las 6 de la tarde se encuentre de nuevo en el lugar de trabajo para poder volver a casa. Entonces, están saliendo ahí un montón de iniciativas en ese sentido. Y más desarrollos ahora que se están dando lugar son, por ejemplo, en tracción eléctrica urbana o los autobuses eléctricos. Se está potenciando ahora, desde Europa, políticas medioambientales de emisiones de CO2-0, y eso va a obligar a quitar todo lo que son vehículos de combustión interna de dentro de las ciudades. Y eso afecta muchísimo a las redes de transporte. Si pensáis en una red de transporte como Londres y París, donde hay miles de autobuses, ahora de combustión interna, hay que sustituirlos todos por vehículos eléctricos. Entonces, se está abriendo ahí un gran mercado, un gran campo de desarrollo. Y no solo en el desarrollo de los propios autobuses, también hay que dotar de infraestructuras a esos entornos para poder recargar de energía a todos esos autobuses. Y eso va a afectar también a las redes eléctricas. Entonces, tenemos un gran potencial aquí dentro de Euskadi. Hay muchas empresas que se dedican a temas de automoción y en autobuses eléctricos, y también hay muchas empresas que se dedican al tema de las redes eléctricas. Y en concreto, también, desde Guipúzcoa, hay una estrategia de elaborar que Guipúzcoa sea un centro de referencia aquí al sur de Europa en temas de electromovilidad. ¿Quiere aprovechar el tejido industrial guipúzcoano y de Euskadi en general en temas de electromovilidad? Tenemos empresas como CAP e Irizar. CAP fabrica trenes eléctricos, pero también se está metiendo en los autobuses eléctricos. Irizar está en los autobuses de combustión interna, pero ha montado también en Mobility como fabricante de autobús eléctrico. Y luego tenemos su neurona, que también no hay que olvidar, transporta personas, aunque sea a nivel de edificio o a nivel de escaleras mecánicas, es electromovilidad. Entonces, tenemos un tejido industrial aquí en nuestro entorno que se va a adaptar muy fácil a todo este tema de electromovilidad. Y desde Guipúzcoa, desde el gobierno vasco, está ayudando a todas estas empresas a llevar a cabo sus proyectos. Y es más, Guipúzcoa también se quiere convertir como en un centro de pruebas, un centro de referencia aquí en el sur de Europa, para que se vengan a probar esos modelos de negocio de electromovilidad. Probar tecnologías, probar cómo se mueven determinados sistemas de tracción eléctrico, desde patinetes, bicicletas, coches, redes de transporte. Quieren montar aquí como una especie de MIT de la electromovilidad, ser un centro referente en Europa, que se hable en Europa de Guipúzcoa como, mira, allí se trabaja en temas de electromovilidad, te facilitan las cosas. Puedes llevar tu equipo, tú has diseñado una pequeña parte de electromovilidad, si lo llevas ahí lo vas a poder probar en el todo. Un poquito van por ahí esas políticas. Todo esto va a necesitar sistemas de recarga. Y para ello también existe un gran tejido industrial en torno a la electricidad. Un más grande y conocido es Iberdrola, como el suministrador de energía eléctrica, pero que va acompañado de componentistas eléctricos. Tenemos empresas como Ormazábal, Ingetean, tenemos a Siemens Gamesa, tenemos a Arteche, que fabrican componentes que incluso sirven para la recarga de vehículo eléctrico. Un ejemplo de ello es la reciente inauguración de una estación ultrarápida de vehículo eléctrico que está en Vizcaya, en la zona de Ciervana, que tiene capacidad de recargar vehículos eléctricos hasta 400 kilovatios, lo cual supondría en un coche muy potente una recarga en 10 minutos incluso. Entonces, ese tipo de tecnologías en Euskadi tenemos capacidad y lo estamos haciendo hoy en día. Entonces, Euskadi se encuentra muy bien posicionada como para meterse en este mundo de la electromovilidad. El cuello botella a día de hoy siguen siendo las baterías. Hace 20 años teníamos una autonomía de 50 kilómetros, ahora estamos en 300 kilómetros. Lo que pasa es que con los vehículos de combustión estamos cerca de los 1.000 kilómetros. Es difícil cambiar a la gente el chip de tengo que comprar un coche con menor autonomía. Entonces, ahora se están realizando muchísimo esfuerzo en temas de almacenamiento de energía, buscando nuevas tecnologías de batería que superen las limitaciones de la batería actual que da 300 kilómetros y que además no está exenta de riesgos. Entonces, están buscando sistemas de almacenamiento más seguros, que den mayor energía y que ocupen cada vez menos. Luego, tenemos un gran problema lo que es en las redes de transporte de mercancías. Estoy hablando de vehículos como los camiones, estoy hablando de aviones, estoy hablando de barcos. Hoy en día, con la tecnología de litio que estamos embarcando en los coches eléctricos, todavía no es posible hacer ese tipo de electromovilidad en mercancías. Y es posible que se empiece de nuevo a desarrollar las pilas de combustible. tecnología que hace 20 años invirtió muchísimo dinero a nivel mundial. Y ahora se está volviendo a retomar esa tecnología porque es una posible vía de salida a sustituir el petróleo para el gran transporte. Mondragón Universitatia, dentro de la línea de energía eléctrica, está desarrollando mucha colaboración e investigación con las empresas del entorno. Principalmente colaboramos con CAP, con Siemens Gamesa, con Ingetean y Ormazábal en estos temas de electromovilidad. CAP trabaja más en el tema de tracción embarcada, tracción eléctrica y el resto de partners están trabajando más en los temas de la red eléctrica y cómo recargar esos vehículos. Entonces, en este entorno estamos haciendo proyectos de capacitación, poniéndonos al día en esos temas de electromovilidad. estamos en la punta de la investigación a nivel europeo y todo ello revierte la capacitación de nuestros propios investigadores y profesores y además esto nos sirve para llevarlo a las aulas, a nuestros alumnos de grado, a nuestros másteres, a nuestros másteres profesionales también. Entonces, en Mondragón, Universitatia, sí que hemos hecho una apuesta en electromovilidad, estamos acompañando al gobierno vasco, a la diputación y estamos capacitando nuevos profesionales en este sector. Es más, también incluso hay alguna spin-off que se está desarrollando en temas de electromovilidad, en concreto, bicicleta eléctrica que no necesita cargador de batería porque es el propio usuario el que va a ir recargando la batería de la bici y fomentamos entre nuestros exalumnos que generen ese tipo de empresas. Desde el punto de vista académico, en Mondragón Universitatia existen los grados de energía, el grado de electrónica industrial y los másteres de energía electrónica y potencia y el máster industrial de electrónica. Todos estos están muy orientados a tener alumnos que van a tener conocimientos suficientes para abordar los retos tecnológicos en electromovilidad. En la mayoría de estos grados másteres los alumnos participan bien como becarios en alternancia estudio-trabajo o en sus proyectos fin de grado o máster en proyectos de investigación con las empresas que he mencionado anteriormente tipo CAF, Ingetean, Ormazábal y ahí desarrollan en algunos casos proyectos en torno a electromovilidad y ya se van capacitando junto con el profesor investigador. Y esos alumnos una vez que finalizan sus estudios se van incorporando a este tejido industrial ya con unos conocimientos muy profundos en temas de electromovilidad.